La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El remanente de Dios en el tiempo del fin y vamos a Apocalipsis justo en el capítulo 12 y el versículo 17 que dice así Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo Extraordinario versículo para marcarlo y aprenderlo y vivirlo En este versículo dice que Satanás o el dragón está furioso contra la mujer o sea contra la iglesia de Cristo Pero esa furia especialmente la concentra en la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesucristo Ahora esto es muy importante comprenderlo y también es diríamos muy preocupante ¿Por qué? Importante por esto Satanás cuando Jesús nació lo atacó para destruirlo, no pudo En el desierto lo atacó para destruirlo, no pudo En la cruz del Calvario lo atacó y Jesús murió Pero no pudo dejar a Jesús en la tumba, Jesús resucitó Ahora por 1260 años Satanás atacó a los fieles, a los que estudiaron la palabra del Señor A los que vivieron la palabra del Señor, a los que guardaron los mandamientos del Señor A todos esos hombres y mujeres que aún siendo perseguidos se mantuvieron leales a Dios Aún entregando su vida Satanás no pudo Ahora quiere derrotar al remanente, al resto, al poquito de hermanos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús ¿Por qué es preocupante? Porque en ese grupo está tu persona y está mi persona En ese tiempo del fin que señala la profecía Es donde estamos viviendo tú y yo En otras palabras, la guerra No es tan sencilla como parece Por eso es que cuando alguien decide ser leal al Señor Satanás no queda allí diciendo Está bien, sírvele, de todos modos has comprendido el plan de salvación Y ahora vas a guardar los mandamientos de él Está bien, no, él hace la guerra, declara la guerra Quienes estamos en este ministerio hemos visto abiertamente como Satanás trata De que el ser humano no comprenda que hay un salvador Que no comprenda que los mandamientos de él siguen vigentes Puedo resaltarles muchas experiencias Cuando se predica, por ejemplo, verdades como el verdadero día de adoración Satanás interrumpe para que los asistentes no lleguen al lugar Para que no escuchen el mensaje Para que venga una enfermedad Para que el patrón ponga más trabajo justo en esa oportunidad Ha habido de todo Y cuando una persona Aún así dice Acepto al Señor Jesús como mi salvador Y decido guardar sus mandamientos Vienen las pruebas Corte de trabajo Problemas en la familia Rebeldía de un hijo Esto no es para asustarte Es para decirte Estamos en el camino correcto Porque ahí es donde Satanás se enoja Satanás se enoja porque ya fue derrotado Y entonces él dice Ahora una vez más seré derrotado Y a él no le gusta ser derrotado Pero a nosotros nos gusta ser victoriosos en Cristo Jesús Por eso hay lecciones que podemos aprender de acá Tres lecciones La primera Si Satanás no puede destruir a Cristo Intentará destruir al remanente de Cristo Tú y yo Debemos confiar Que el pueblo de Dios Nunca ha estado solo Y como dijo Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir ganancia Segunda lección La pregunta central de esta final realmente es ¿A quién somos leales? Que tú y yo lo seamos a Cristo Jesús Hoy más que nunca Debemos vivir guardando los mandamientos de Dios Y teniendo la fe de Jesús Y tres Recordemos que en Jesús Por Jesús Y mediante Jesús Y debido a Jesús Nuestra victoria está asegurada Siempre y cuando permanezcamos conectados a Él Mediante la fe Una fe Que conduce a la obediencia Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!